¿Cómo está el clima laboral en su organización? María Marlia, bienvenida a nuestro programa de negocios. ¿Cómo le ha ido? Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Bien. Bueno, vamos a hablar sobre ese contexto porque hoy vemos que la dinámica nueva del trabajo, donde hay mucha presión, hace que en muchas compañías haya gente que está trabajando bajo muchos niveles altos de estrés, haya insatisfacción laboral, haya pereza, aburrimiento y eso obviamente perjudica al trabajador, pero también perjudica a la empresa. Y la buena noticia es que hay iniciativas a nivel mundial que se pueden implementar como es eso. Sí. Bueno, la verdad es que la última encuesta, por ejemplo, de Trabajando arrojó que el 71% de los colombianos en Colombia es infeliz en su trabajo, no está en su trabajo. Entonces, digamos, para dar respuestas como a ese tema de la gestión de la felicidad y cómo mejorar esas condiciones y por las apuestas que se deben hacer para que los trabajadores estén bien satisfechos y que finalmente eso también redunde en el tema de la empresa, en temas, por ejemplo, como la productividad o las respuestas a la competitividad derivadas de la globalización. Ha nacido una iniciativa desde el 2008, fundamentalmente en los países europeos se llama empresas, el modelo de gestión del talento humano, empresas familiarmente responsables. Y lo bueno es que ya ese modelo se empieza a implementar en diferentes países de Hispanoamérica, de Latinoamérica, Centroamérica. O sea, el modelo está en este momento en 20 países, principalmente se ha venido trabajando mucho en España y Colombia es el segundo país donde más se ha venido implementando pues como la iniciativa. Y básicamente ese modelo, ¿en qué aspectos hace mucho énfasis para que identifiquemos con los empresarios cuáles son esos temas en los que hay que trabajar muy fuertemente al interior de las organizaciones para que nuestra gente esté muy feliz? Ok. Mira, el modelo lo que dice es que las personas fundamentalmente nos vamos moviendo en tres dimensiones, que es la dimensión laboral, la dimensión personal y la dimensión familiar. O sea, las personas en el mundo actual y en la contemporánea, las personas estamos pasando mucho más el tiempo en la vida laboral y en el mundo empresarial y a veces estamos descuidando esas otras dos dimensiones y entramos en unos conflictos en esas dimensiones. Por ejemplo, el tema de los tiempos, el tema de quién cuida a los niños o a las niñas, el tema, por ejemplo, de yo por estar trabajando no puedo estar pendiente, por ejemplo, del papá y la mamá que ya son mayores y entonces los tengo que dejar en un centro para atención de adultos mayores, etcétera, etcétera. Entonces, ese conflicto, digamos, entre esas tres dimensiones, más los cambios también generacionales que están apareciendo y que empiezan a ingresar en el mundo del mercado, o sea, ahora hay nuevas generaciones, las famosas generaciones ya que tienen unos cambios y unas necesidades muy distintas a las generaciones, por ejemplo, tradicionales o los que llamábamos los baby boomers de los años 60. O sea, hay distintas necesidades, hay distintas demandas y lo que hace la iniciativa es poner en evidencia todas esas prácticas y acciones que las empresas realizan para que sus trabajadores estén bien, si esas prácticas y esas acciones realmente los trabajadores o los colaboradores las usan y están satisfechos con esas medidas y cuáles otras medidas tendrían que, digamos, hacer para que realmente eso redunde en unos indicadores, en unos temas, por ejemplo, de mejoramiento de la gestión integral, de la atracción y la retención del talento humano, de la productividad, de la competitividad o del compromiso con la empresa. Quiere decir que la empresa, de alguna manera, debería ser capaz de responder cuando se le pregunte por un determinado colaborador cuál es el propósito de vida, qué le gusta, qué quiere, qué disfruta. O sea, es mirar ese talento humano, no solamente desde el punto de vista laboral, sino en ese entorno integral que usted decía, que es lo personal y lo familiar. Claro. O sea, entender, por ejemplo, que ese trabajador que ocupa un cargo, que ocupa un puesto, que tiene unas funciones en la empresa, esa persona tiene una vida familiar. Sí. Es lo que te decía, es papá, tiene necesidades y demandas, cómo vive su familia, cuáles son sus necesidades como padre, qué le gusta hacer, por ejemplo, en el tiempo libre, cómo se le puede apoyar para que ese trabajador esté bien consigo mismo, con su familia, y eso redunda finalmente en la productividad, porque la familia y las acciones que se hagan por él como persona, por su desarrollo personal, tienen un efecto, o es el principal stack holder, y eso redunda finalmente en la productividad. Entonces, esa es, digamos, como la idea de la iniciativa y del modelo de gestión EFR. La buena noticia es que ya hay empresas que le están trabajando muy bien a ese tema. En el caso específico, acá estamos mirando, donde hay un grupo de personas que ya se certificaron, por ejemplo, el año pasado, en todo este tema de responsabilidad familiar. Por ejemplo, nosotros somos una entidad certificada, pero también hemos encontrado que en el mercado colombiano ya hay 29 empresas que han tomado la decisión, que tienen voluntad y compromiso desde la dirección para hacer un equilibrio entre la vida personal familiar de sus colaboradores. Empresas, por ejemplo, como el Grupo Nutresa, como el Hospital Pablo Tobón Uribe, como el CESA, como el Grupo Alpina, por ejemplo, son empresas que ya han sido certificadas con el modelo EFR y que, digamos, han empezado a mirar cómo esa cantidad de beneficios que las empresas le entregan a sus trabajadores, redunda en unos indicadores, son 50 indicadores a los cuales las empresas pueden hacer una gestión de monitoreo, evaluación, seguimiento, para ver, por ejemplo, con todas esas políticas y acciones EFR, cómo eso se materializa y se le da seguimiento en favor, pues, como de esos intereses. María Amalia, en el caso específico de los empresarios que son conscientes cuando están viendo esta entrevista de que sí hay gente insatisfecha al interior de su organización y quieren hacer algo, usted ya nos dio algunos tips, pero quisiera que ahondáramos más en esos consejos prácticos de lo que se debe hacer para que tengamos esos mejores ambientes. Sí, yo diría algunos, por ejemplo, uno es que los empresarios tomen conciencia de que los cambios sociales y los cambios generacionales están llegando a las empresas y eso los afecta, que la incorporación de estas nuevas generaciones que están llegando en el mercado, estos nuevos profesionales, llegan con unos intereses y unas necesidades muy distintas a las que tradicionalmente pueden haber. Claro, entonces ese sería el primero para que recapitulemos es, identifique que hay unas generaciones diferentes que conviven en una misma organización y que cada uno de ellos tiene unos intereses distintos, particulares, dados por su mismo entorno y por su misma edad. Correcto, y no solamente eso, sino que yo le agregaría adicional que los cambios sociales también afectan a las empresas, por ejemplo, el tema de la tasa de natalidad que se está reduciendo, el tema, por ejemplo, los problemas sociales que están teniendo los niños y las niñas, por ejemplo, eso tarde que temprano va a llegar a las empresas porque los fracasos escolares que tienen esos chicos van a llegar allá y a la empresa le va a tocar hacer lo que de alguna manera no se ha hecho en el colegio, porque la familia estuvo ausente. Entonces, digamos, cambios sociales y los cambios generacionales llegan a las empresas y él las afecta. Lo segundo es el tema, por ejemplo, de tener, digamos, de alguna manera un diagnóstico de cuáles son las necesidades de conciliación y de equilibrio que están demandando los colaboradores en su empresa. A veces suponemos desde los planes de bienestar, por ejemplo, que hay muchas cosas que podríamos hacer para darles bienestar y felicidad al otro, pero desconocemos realmente cuáles son sus necesidades y demandas. Desconocer esas demandas particulares, escucharlos, estar atento a qué es lo que las personas quieren frente al tema, por ejemplo, de la flexibilización de horarios, de espacios, a la calidad del empleo, al desarrollo personal y profesional, al tema de la igualdad de oportunidades, todo ese tipo de cosas hacen que finalmente un empresario pueda decir, yo le apuesto a ser una empresa familiarmente responsable. María Amalia, porque lo que uno ve es que la gran mayoría de las empresas están muy, muy interesadas y lo están haciendo y se apalancan en tecnología para conocer a sus clientes. O sea, conozca muy bien el cliente, sepa qué es, qué le interesa, para que le lleguemos con el producto adecuado en el tiempo que es, pero qué tanto está conociendo a su cliente interno, a ese talento humano que usted tiene dentro de la organización. Esa es una pregunta que hay que hacerse. Sí, claro. Esa es la principal pregunta, ¿qué intenta o que el modelo de gestión FR da respuesta? Y es la familia, el empleado, el colaborador y la familia de ese colaborador es el principal stakeholder de una organización. Están los clientes, están también los proveedores, hay cuales hay que cuidarlos, pero adentro está el principal capital de una organización. Nosotros, digamos, con el modelo decimos que un trabajador feliz y contento es una empresa productiva y es una sociedad competitiva. María María, pero hay algo que es importante decirlo y es que toda la responsabilidad no es del empleador. Por supuesto. O sea, hay un papel fundamental de cada uno de nosotros cuando prestamos servicio a una compañía. Por supuesto. ¿Ahí qué les tendríamos que decir? Ahí le tendríamos que decir que este modelo implica un proceso de compromiso de las dos partes. Sí, es compromiso, responsabilidad y confianza. El modelo se construye sobre esas tres, digamos, sobre esas tres premisas. O sea, yo te doy, pero tú también me das. A medida que un empleador, digamos, le da acciones y prácticas para que el trabajador esté mejor consigo mismo, su familia y en su trabajo y pueda estar feliz y desempeñarse mejor, también, digamos, el trabajador debe responder de igual manera con confianza y responsabilidad a muchas de las exigencias que el mercado y que el negocio tiene como retos. Por eso es un modelo de gestión que finalmente todo el tiempo se está monitoreando y evaluando en frente a los resultados. Y parte fundamental, agregaría yo, María Amalia, es lo que tiene que ver con una muy buena comunicación. Excelente. Diste donde era el fundamento también del modelo EFR, tiene que ver con el tema de comunicar. Comunicar qué hacemos, por qué lo estamos haciendo, cuáles son nuestras políticas, cómo el tema, por ejemplo, de invertir en el capital humano, estamos invirtiendo en responsabilidad social, empresarial y por qué lo hacemos. Entonces, comunicar todo el tiempo es un factor indispensable porque muchas veces en las empresas y en las compañías se hacen muchas cosas, pero se dejan y no se evidencian o no todos los miembros de esa empresa conocen muchas de las acciones y medidas que las empresas a veces dan. Entonces, la comunicación es un factor clave para el desarrollo de la iniciativa. O sea, el liderazgo, el compromiso de la dirección para implementar, así como el tema de comunicar efectivamente todas estas acciones y todas las dificultades que puedan haber en la empresa es el factor de éxito en el proceso de la implantación. Entonces, yo creo que finalmente, Mariam, le recordemos a los empresarios que nos venden en diferentes países del mundo que esta es una iniciativa internacional y que ellos se pueden certificar en ella. Sí. La Fundación Más Familia es la dueña de la marca y en cada país ellos tienen unas entidades prescriptoras, esas entidades prescriptoras son las que ayudan en el proceso de consultorio para que las entidades o las empresas una vez tomen, digamos, la decisión, conozcan el modelo, puedan iniciar el proceso de implantación en la compañía. Nosotros, por ejemplo, como fundación tenemos una apuesta, nuestra apuesta fundamentalmente está en trabajar con, por y para las familias y para que realmente la sociedad y el mundo empresarial entienda que la familia es algo muy importante en el desarrollo personal y profesional de las personas. Y por eso la iniciativa inclusive tiene dentro del nombre la palabra familia. Empresas familiarmente responsables. Exacto. Bueno, de verdad que muchísimas gracias, es muy interesante y sé que va a ser de interés y de utilidad para muchas empresas en diferentes partes del mundo. Muchas gracias Juan Carlos y a ti esperamos volver a seguir hablando. Muy bien, este es Negocios, ya regresamos. Negocios. ¡Gracias!